Buen día Juan Romero, buen día chicos, ¿cómo andan todos? Bien, 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 bien. Corrección, no son mascotas. Porque mascotas serían el perro de compañía. Serían el perro que uno tiene, pa' perro nomás, como diría... Estos son perros de trabajo. Estos son perros de trabajo que por supuesto, tienen toda la implicancia afectiva que tiene un perro, que es un maravilloso compañero que hace 18 mil años nos acompaña, pero estos son herramientas, entre comillas, que ayudan a mejorar la calidad de vida de aquellos que tienen capacidades diferentes. Muy bien. En este caso, en un programa que se llama Huellas de Esperanza, que lleva adelante el Servicio Penitenciario Federal, hace ya cuatro años, con los internos trabajando como adiestradores, a través de lo que son sus maestros, el médico veterinario que lleva la salud y lleva toda la coordinación de lo que signifique el aspecto sanitario, y adiestradores diplomados de la Universidad de Buenos Aires, somos el único país en toda América que tiene una escuela universitaria de adiestradores, y ellos son los maestros de los internos. Perfecto. Te hago una pregunta, entonces. Los adiestradores, ¿qué estudian? Digo, se estudian... Ahí tenés una adiestradora, dos agresados. ¿Qué estudian? Porque por ahí hay una persona ahí mirando, la abuela, la madre dice, oye, a mi hijo le gustan, o a mi nieto le gustan los perros. Ah, se puede estudiar esto, Noelia, decime. ¿Dónde, cómo? ¿Vos cómo te decidiste? ¿Te gustaban los perros a estudiar para ser adiestradores? El doctor me conoció siendo estudiante de veterinaria, y la verdad es que, bueno, la carrera resultó por temas de trabajo y demás, pero son dos años en la facultad de veterinaria, o sea que es un título de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué aprendes? A la Avenida San Martín, que está acá. Exacto, a la Avenida San Martín y Guarles. ¿Aprendes la psicología de los animales? Todo lo que sea el adiestramiento de perros. Se renden distintos exámenes internacionales, con distintos perros, en primer año, en segundo año, y eso es lo que tiene, a diferencia quizás de otros cursos, que el manejo de perros es muy distinto, y la teoría es muy exigente, también es muy buena el curso. Está bueno. Y Noelia, ¿todo perro puede ser o tiene que ser una raza especial? ¿Para perros de servicio? Sí, para acompañarnos a los chicos, a la María. En realidad tiene que tener determinadas características. El doctor, como siempre explica, el labrador se elige en un principio, por lo que es, que es retriever. Su naturaleza justamente es, bueno, el doctor... Es un traedor. Exacto. Y es un vinculado, tiene... Cuando vos elegís un perro, por ejemplo, en este caso, para suplir la discapacidad motriz, necesitas tamaño predecible, por eso es muy difícil para un perro de servicio, que así se llama el que suple la discapacidad motriz, que sea cualquier perro. Porque vos tenés que predecir determinado tamaño que tenga que ver con la silla de ruedas, y que tenga que ver con la accesibilidad a una manija, a la manija de una heladera, etcétera, etcétera. Y además, te permite, por lo menos, en teoría, en un 30%, predecir su capacidad y su vínculo. Es un perro muy vinculado con el ser humano, por centenares de años de selección, en ese 30% que aporta la genética. Ahora, distinto es el otro escaloncito, que es el escalón de Ana. Ana obtuvo su perro no por este programa, trajimos porque es nuestra aspiración. Lo aspiracional empezó, fíjate qué complejo que es, que empezó hace casi cuatro años, y hace dos semanas entregamos los primeros tres perros allá al usuario definitivo. A ver, esto está buenísimo el programa, porque primero es inserción para internos, gente que está... Privada de la libertad. Privada de la libertad. En Ezeiza se hace, ¿no? Esto se hace en Ezeiza, en dos unidades. Está bien. Una unidad con internas extranjeras, que la mayoría de ellas están por delitos, por narcotráfico, que lo único que conocieron a veces del país es el aeropuerto y la cárcel, porque allí fueron capturadas, de los lugares más insólitos, Estonia, Bielorrusia, algunos latinoamericanos. ¿Y quién decidió hacer esta experiencia, por ejemplo, en esa cárcel de mujeres? Digamos, en principio, el programa se incorporó a la Argentina, a través de quien te está hablando, por la venida de la hermana Pauline Quinn, que es una líder mundial, ahora, dentro de muy poco tiempo, va a estar en las jornadas pedagógicas en el Vaticano, porque tiene más de 300 programas en el mundo. ¿De este tipo? El único programa en Latinoamérica, y el único programa oficial, donde Bernardo, Noelia, Gabriela, Sofía, los otros adiestradores, Laura, la trabajadora social, Daniela, la psicóloga, Claudio, el médico veterinario, y Julio, que es el coordinador, que ha sido vice... subdirector del servicio penitenciario, se retiró y enamorado. ...enamorado, ese es el único oficial, que el gobierno lleva adelante. Lo importante acá me parece que es... Y cuando queda en libertad ya tiene una salida laboral, una inserción de alguna manera, una posibilidad. Disminuyen la violencia intracarcelaria, porque se le despiertan los mejores sentimientos. Mucha gente del otro lado de la pantalla se pensará prejuiciosamente, porque te digo que cada vez que presentamos esto aparece después en el Twitter o en el Facebook, pero ¿quién vigila a los internos? Yo quiero decirles que creo que la gente me conoce hace mucho tiempo, que la primera vez que yo estuve en una cárcel tenía a lo mejor ese mismo prejuicio. Y que ahora me di cuenta, y hace muchos años trabajando con este programa, que el interno es una persona como todos nosotros que cometió una equivocación y está pagando esa equivocación. Y que ama también a los animales. No es violento naturalmente, porque además hay una preselección. Primero voluntaria, después penitenciaria, después psicológica, y por último pasa por el último. En una mesa de cuatro técnicos o cinco técnicos, definimos si la onda, está todo bien. Cuando tenés el interno, eso se entiende, preselección, predisposición, vos recién dijiste algo. Un interno con la ayuda de los adiestradores profesionales, el veterinario que controla y le enseña, porque ese interno está aprendiendo sobre la salud del perro, hablando con el veterinario. Por eso, el interno vive con el perro desde cachorro, que el perro era cachorro, lo baña, lo cuida, lo peina, lo... A los 60 días ingresa al programa y ingresa en un proceso de socialización. Perfecto. Digamos, de vínculo. Y a partir de ahí es responsabilidad del interno. Ahora, a mí lo que de alguna manera me puede hacer un poquito de ruido es lo siguiente. Ese interno, yo me pongo en el lugar del interno, porque tengo perros, mascotas, que lo bañás, lo llevas a vacunar, a hablar, che, el diente, ah, se le sale, vas aprendiendo un montón. Cuando te querés dar cuenta, estás muy, muy encariñado. Sí, sí, ya lo creo. Vos recién dijiste, bueno, después de cuatro años, empezamos en el 2010, entregamos los primeros perros. Ese interno nos siente una pérdida tremenda, como que le sacás un hijo. ¿Cómo hace? El adiestramiento de estos perros lleva un año y medio, dos años. Dos años. Calcula que empezó a los 60 días, con un proceso previo de socialización, donde cuando tiene que salir de la unidad, es llevado por los adiestradores para socializarlo en un aeropuerto, en un shopping, en un vehículo. Ahora después vamos a hablar de los trabajos que puede hacer un perro, eso me interesa. Vámonos. Y después de todo eso, se empieza a preparar, por eso está Daniela, nuestra psicóloga, que prepara al interno desde el momento que recibe el perro. Desde ese momento le dice, este perro no es tuyo, este perro lo vas a cuidar solidariamente y lo vas a trabajar. Solidariamente para entregarlo. Yo creo que está bueno lo que decís, porque es decir, desde el primer momento hay una psicóloga... Y si no sería hacerle un daño. Claro, hacerle un daño. Y una psicóloga, y también está muy bueno para esa persona, para ese interno, saber que va a hacerle un bien a la sociedad, una persona que el perro va a poder hacer que disfrute de la vida como cualquier. Y unos seis meses antes de entregar el animal... Y conoce al dueño al que va a ser el dueño. El perro nunca es del usuario. Se lo da, obviamente que es del usuario. Un comodato con él, entre comillas. Y que se establece un contrato, un comodato, porque tiene que cuidarlo. Y además, estos perros requieren ajustes técnicos. ¿Qué significa esto? Al principio, los administradores y el médico veterinario... Por eso tenemos una trabajadora social. Porque la trabajadora social va a ver cómo está el entorno alrededor. Los administradores, cómo está el perro. Y el veterinario, cómo está la salud del perro. Por eso hay que cuidarlo. Juan, y es decir, cuando los perros los tienen... El perro lo tiene listo, seis meses antes se elige una persona. ¿Qué son? Fundaciones, organizaciones que dicen... Juan, llaman a esa esa, necesitamos un perro con tales aptitudes. La Conaris, los primeros tres perros los fuimos haciendo, buscando... Inclusive dentro de la propia obra social del Servicio Penitenciario Federal, había 163 personas discapacitadas. Hicimos una selección de los discapacitados. ¿A quién le podía servir el perro? No lo necesitan. Una vez que hicimos esa selección, empezamos el matching, el ensamblear. Sí, ¿qué ensamble? ¿Quién lo va a utilizar? ¿Quién necesita el perro? Ahora el programa que creció se vincula con el LACONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad, que es el organismo máximo. Y entonces, a través de un decreto que reglamenta la famosa ley de accesibilidad, que ojalá, ojalá, ya está terminada la reglamentación y sería buenísimo que un decreto de la Presidenta terminara, cerrara este ciclo, porque allí está estipulado perfectamente, como si fuera el INCUCAI, ¿cómo se van a otorgar estos perros? ¿Cómo se puede acceder al perro? No es por coima, no es por amistad, sino es por necesidad. Es social. Es social. Juan, hicimos la presentación de este programa que presentaste, que se desarrolla afortunadamente. Yo quiero saber, con Ana María, ¿cómo cambió tu vida cuando recibiste a tu compañero? ¿Cómo te ayuda tu compañero? Bueno, es una compañera. Compañera. Y esta es la segunda perrilla que tengo. Y esta perrita es traída de Estados Unidos. Aquí en la Argentina hay varios perros de Estados Unidos, porque nosotros no tenemos entrenadores que realmente estén homologados en el exterior, hayan sido capacitados en el exterior para tener, para distraer perros guías, aunque hay algunos intentos. Bueno, por supuesto que cambió totalmente mi vida. Esto es una cuestión también, como decía el doctor Romero, hay personas ciegas que no quieren tener un perro guía, otras que sí desean manejarse con un perro guía. Esa es mi casa y el de otros compañeros, porque uno se muestra mucho más independiente. Es decir, uno va por la calle de otra manera. Podés ir con auriculares, con una tranquilidad totalmente diferente. ¿Y en tu casa te ayuda también, Ana María? No, no, no. Mi casa está absolutamente libre, ella no tiene ninguna función en los lugares cerrados, solo en los lugares abiertos. Ella lo que hace es evitar todos los obstáculos que hay en una vereda, marcar un cordón. Es un trabajo de dos, porque yo le tengo que pedir cuando llego a la esquina que me marque el cordón, o si me marca una puerta. Es decir, yo tengo que saber dónde voy. Ella no es, no le puedo poner un chip y decirle, mira, vamos a la casa de, al banco. Claro. Yo salgo a la puerta y le tengo que decir, vamos a la izquierda a ella. Por eso es tan importante la orientación y la movilidad de la persona ciega. No cualquiera está apto para tener un perro guía. Bueno, muy bueno, Ana María. Y esta luz, ¿qué es? ¿Qué tiene que ver? ¿Vende binario? Es un arturito. ¿Qué es? ¿Para ahorro de energía? ¿Qué es? Bueno, aclaremos que Bernardo, que es uno de los adiestradores del programa, afortunadamente no tiene una discapacidad motriz, pero acostumbramos a los perros desde el primer día a que la silla de ruedas es parte de su entorno. Claro, va a estar con un dueño que va a estar en una silla de ruedas. Esto que parece una obviedad no es una obviedad. No es, sino después se puede asustar. Los perros necesitan habituación a todo. Y esto lo puede comprobar cualquiera en la casa. El que sabe que le ponen algo en el living nuevo y lo primero que vieron era el perro, ese sillón nuevo que pusieron, porque le cambió el entorno. Desde que es cachorro... 60 días conoce la silla de ruedas, con gente o sin gente. Los internos trabajan en silla de ruedas también. Dormía en la silla de ruedas. Y vos preguntabas dónde. Hay casas de pre-egreso que son como casas comunes, solo que están adentro de la cárcel. Para ir habituando al interno que le quedan dos años para salir, tres años para salir. A las aberturas y todo. No solo, primero a manejar una casa con cierta libertad y no con la rigidez que tiene un pabellón. Está bien. Con el agregado de que tiene a su cargo un perro. Que duerme con él, que vive con él, que le tiene que dar de comer, que lo tiene que pasear y que lo tiene que adiestrar bajo la maestría, digamos, de los adiestradores. ¿Qué va a hacer, por ejemplo? Encender la luz. El perro puede encender la luz. El perro puede encender la luz, por ejemplo. Este interruptor, por ejemplo, se hizo en la unidad 19, en el taller de carpintería. Lo hicimos justamente para traer a lugares así, para trabajar con esto. Ahora lo que va a hacer India... Vos estarías, digamos que vos estás en tu casa, tenés una discapacidad motriz, y una de las cosas que puede hacer, entre tantas otras que después nos contás, es prender una luz. Prender la luz. O un interruptor para X cosa. Sí, también puede... Fue increíble, perdóname, Bernardo. Fue increíble como comenzaste a hablar de este India y se despertó. Está atenta. Sí, siempre está atenta a lo que uno le va a pedir. Por eso está siempre... ¿Qué puede hacer en una casa un perro? ¿Cómo te puede ayudar a una persona que tiene...? Este, ese tipo de cosas puede hacer dentro de una casa, también, aparte de otras cosas que puede llegar a pedir el usuario, que puede llegar a requerir el usuario, que lo tape con una manta o que le acomode el pedacillo. Supongo que vos tenés una familia... No le voy a decir otra persona, no le voy a decir India, prendeme la luz, no me va a dar bola. Sí, sí, en realidad se trabaja para que el perro pueda responder a todas las personas. A ver, son órdenes, son órdenes que cual... Si sabés, vos tenés que también aprender. Es como utilizar un... Un código. Es un código. Un código que el perro... Sí, por eso es que el usuario viene a la unidad... Y aprende con ustedes 6 meses antes. ¿Cómo hacer el trabajo? ¿Cómo sería para que...? Va a funcionar, ¿no? No me hagas quedar mal. ¿Está chequeado? Igual estos perros tienen el arnés, digamos, y el chaleco color rojo porque están en entrenamiento. Están en entrenamiento. El definitivo es un color azul, grisáceo, digamos, es el definitivo. Bueno, a ver cómo es. Está durmiendo ahí un día, ahí se despertó. Los miran, mirá cómo los miran. Mira la cámara. Muy bien, India. Impresionante. Muy bien, che. Impresionante. La paga también, ¿no? Sí, la reforzamos con comida, todo el refuerzo es positivo. Claro. El trabajo es en positivo. No se castiga al animal. Nunca se castiga. Cuando lo hace bien, un premio. Esto vale como consejo para la gente. Basta con castigar a los perros con el diario enrollado, más allá de que el diario diga cosas que a uno no le gusta, pero lo cierto es que los perros no necesitan castigo, sino que necesitan refuerzos positivos. Bien. También le voy a pedir que me traiga las llaves, por ejemplo. Las llaves se le puede caer una llave. Ah, se te cayeron. Y un usuario que no puede alcanzarlas puede esperar horas hasta que pase una persona y se la levante. En este caso el perro lo puede hacer. Impresionante, muy bien. Bueno, la verdad, muy bien. Te abre la puerta, heladera. Realmente es como te ayuda a vivir a un discapacitado. Hay perros que trabajan con sordos, hay perros que trabajan obviamente con ciegos, pero que son los clásicos, los que conocemos, los más populares. Pero un perro te puede detectar un ataque de epilepsia que no tenga previa. Un perro puede detectar una hipoglucemia en un diabético. Un perro puede detectar hasta cáncer de piel. Juan, y para no sé si estamos terminando, pero ¿viste el caso de ese bebito abandonado que lo protegieron con el calor dos o tres perros en la calle? ¿Cuánto? ¿Unos días eso? Eso tiene que ver con el instinto maternal y a veces, a lo mejor pinchando un poquito el romanticismo, tiene que ver con que alguna de esas perros haya tenido o una cría reciente o una falsa preñeza, lo que la gente mal llama embarazo psicológico, pero habla de la nobleza de este compañero que tenemos. Bueno, Juan, muchas gracias a todos. Juan, Ana María por haber estado. Noelia, Bernardo y Claudio, muchas gracias por haber estado. Impresionante, muy bueno el trabajo. Sigan adelante porque esto ayuda a mucha gente. Ya lo creo. Bueno, muchas gracias. Vos por las noches.